Buenos días chicos, bueno ya me conocen, yo soy el profesor Andrés González y les voy a explicar de qué consiste el programa de matemática en el programa del diploma EDI. Bueno, primero les comento que hay dos tipos de cursos. Uno se llama análisis y enfoques y el otro que en el que nos estamos entrando se llama matemáticas, aplicaciones e interpretación. Empezando por el nombre, nos damos cuenta que la idea se trata de analizar e interpretar lo que es la matemática, no son sólo contenidos y problemas, sino que va más allá de cómo podemos aplicarla, entender dónde se usa, cómo se usa, darle sentido a una fórmula, entender también por qué tenemos que usar un método y no vamos a usarlo. Busqué la definición de interpretación en la RAE y dice que es explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Y esto en matemática pues significa que podemos traducir cada fórmula, cada proceso, cada operación que obtenemos, cada resultado, de la manera que lo podamos analizar y explicar para tratar de darle sentido. La matemática de EDI te prepara para un futuro cercano, te prepara para la U, te da buenas bases, es una base general, buena y profunda sobre lo que es la matemática, incluye varios ámbitos y cómo se interrelacionan entre sí. Yo considero que es una decisión muy importante, es algo que te va a servir para siempre, no es sólo conocimiento, es un desafío que te lleva a ser una mejor persona, te ayuda a ser cada vez mejor, te da mayor confianza y es muy importante resaltar que vas a estar un paso adelante. Bueno y por último yo quiero decirles que se atrevan a hacerlo, que se atrevan a hacer cosas diferentes, que lo hagan sin miedo, que los mejores momentos en la vida es cuando uno decide hacer cosas distintas, tomar el reto y enfrentar, aprender diferentes cosas para prepararse mejor, para tener una mejor manera de ver las cosas, pues más amplia. ¡Gracias!